Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. ¿Están ustedes de acuerdo con la propuesta del expresidente Juan Manuel Santos, quien dice que legalizar la droga permitiría controlarla mejor? ¿Sí o no? Ricardo Vargas, bienvenido. ¿Sí o no? Sí, yo estoy de acuerdo con que se regulen las drogas, dado que hoy en día llevamos más de 100 años aplicando un modelo provisionista que deja pésimos resultados, muertes por sobredosis, problemas de salud a los usuarios, violación de sus derechos individuales y prácticamente lo que está haciendo es incrementar un negocio que se basa en la prohibición, cuyos valores agregados es justamente el hecho de estar prohibida y está enriqueciendo a unos criminales que tienen en sus manos usuarios en muy difíciles condiciones. Sí, ¿y qué dice José Miguel Santamaría? ¿Sí o no? Obviamente que no, José Manuel. Es que la propuesta del presidente Santos viene con el temita este de que dice que llevamos 40 años en guerra y que la estamos perdiendo, pero es que la estamos perdiendo es por el gobierno de él. Es que él, cuando empezó su gobierno, tenía 40 mil hectáreas de droga y hoy en día hay 200 mil. O sea, hubo un aumento considerable porque él no atacó las drogas. Y hay un tema adicional, es que nosotros, los padres de familia, y yo estoy convencido que todos los padres de familia de Colombia no quieren ver a sus hijos tentados por la droga y no queremos seguir teniendo los jíbaros en frente a los colegios y en frente a los parques vendiéndonos drogas a los niños. Sí, el problema de esta guerra perdida es Juan Manuel Santos, como dice José Miguel. En absoluto. Este es un problema transnacional, es un problema que está perdiendo no solamente Colombia, sino muchos países que han aplicado un modelo que no ha mostrado, digamos, resultados eficaces, comenzando por Estados Unidos, donde se promedian muertes de 14 mil, 15 mil personas por sobredosis. Acá es muy importante entender que hay dos partes dentro de este flagelo. Uno, que uno tiene que atacar el tema de salud pública. Yo estoy de acuerdo, toca atacar el tema de salud pública para los adictos, ¿cierto? Pero, por otro lado, también toca atacar a los productores y a los que trafican esa droga, porque uno tiene que generar acá todas las formas de lucha, y todas las formas de lucha en contra de las drogas y en contra de sacar a nuestros hijos de la droga. Ricardo, ¿qué opina de esos argumentos? En el país ya está muy consolidada la idea de que el problema del narcotráfico se reduce a los cultivos ilícitos. Y todas las políticas, todas las estrategias, van dirigidas a una discusión sobre si se debe fumigar o no. Y con eso lo que está haciendo es prácticamente reduciendo el problema a los cultivos. Pero sabemos muy poco de lo que es la parte del tráfico, que es donde yo creo que está el verdadero problema. Colombia exporta solamente una tercera parte de Estados Unidos de lo que produce. El resto es una demanda internacional de nuevos países como, digamos, toda la región de Oceanía, Europa, África, Asia inclusive está entrando en esto, y las estructuras del narcotráfico que están llevando esto no se conocen. La gente cree que la producción que hay en Colombia es para alimentar el consumo dentro de Colombia, y Colombia es el quinto país en América Latina de consumo de cocaína, a pesar de ser el que la tiene más barata aquí internamente. Pero Ricardo, una pregunta muy puntual. ¿Se puede regular o legalizar el mercado de las drogas de manera unilateral o siquiera pensarlo? Y hay quienes dicen. ¿Y por qué entonces Santos no desplegó esta propuesta siendo presidente ocho años en Colombia? Claro, me parece a mí que esa fue la parte que le faltó a presidente Santos, en el sentido de que él formuló una retórica, un discurso de cuestionamiento de la estrategia internacional, pero hizo muy poco en el plano interno, y en el plano interno lo que hay que comenzar por hacer es experimentar procesos locales que vayan dirigidos a una regulación. Entonces, ¿cómo sacamos a los adictos al bazuco? ¿Es cierto que la marihuana puede ser una alternativa para reducir el estrés? Pues vamos a hacer esos experimentos, vamos a pilotos que puedan alimentar esa discusión. Esos son problemas más graves. O sea, ahora que unos muchachitos se van a un parque y se echen un porro de marihuana y decían que se están sanando o que se están relajando. Hombre, yo sí, qué pena, pero yo sigo insistiendo en que ese no es el problema de este país. El problema de este país es que acá a los delincuentes toca hacerles caer toda la fuerza de la ley y toda la fuerza de la ley para que dejen de hacer lo que están haciendo. Yo, que tuve la oportunidad de estar en una campaña política, y si está en muchísimos municipios, en los municipios más pequeños encuentra usted hoyas, en los municipios más pequeños encuentra usted jíbaros, encuentra enfrente de los colegios, enfrente de los parques. Y ahora hasta una propuesta de una candidata a la alcaldía de Bogotá que dice que le pongamos pico y placa a los parques para que los niños vayan por la mañana y por las tardes vayan los que fuman o los que echan droga. Oiga, esto es inconcebible y yo sí pienso, como colombiano, que tenemos que luchar contra ese caer. Señores, se nos acaba el tiempo, vamos a darle la palabra a los televidentes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? ¿Cómo van los resultados? Síganos votando y opinando con nosotros. ¿Sí o no? La respuesta la tiene usted.